Música 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 Es que el perrito de Manuel Que también está en el platón como el bongo cuando con los otros para una marcha para remedio hoy buenos días compañeros compañeras mis queridas hermosas chatarreras mineras representantes de minas nuevamente aquí en un pequeño plantón en contra de este relleno hídrico que va a realizar aquí atrás ese recurso natural que está dañando la multinacional de las quebradas bonitas que quedan en Segovia de las quebradas limpias hoy existen peces existen unos recursos naturales y hoy la multinacional lo quiere llenar con sus botaderos de lodos la contaminación alrededor de estas casas la contaminación que va a crear en toda la escuela donde hay niños empezando su vida y contaminarlos de esta manera esas son las políticas de una multinacional si hoy es acá en la entrada del pueblo mañana va a ser en todo el parque donde ellos van a querer mañana pasado mañana querernos quitar todos los sentables las minas y demás que tendrán la intención de trabajar en Segovia cielo abierto que eso es uno de los proyectos que hemos tratado hace siete años que hemos descubierto entonces primero quieren arrasar con todos los recursos naturales hoy la multinacional ante el corantioquia también poniéndole denuncias a nuestros compañeros dentables a nuestros compañeros de las minas por lo del medio ambiente ayer muy casualmente muy casualmente después de que se dijo y se programó un planto para corantioquia pues le llega corantioquia una visita al señor presidente de la mesa minera en su entable y en una mina que tiene por allí unos plancitos muy conciencialmente y muy conciencialmente también salen unos pampletos amenazando a la mesa minera a los integrantes de la mesa minera y a una concejala porque cada que nosotros vamos a hacer un plantón o una marcha salen estos pampletos amenazando la mesa minera de dónde vienen quiénes serán quiénes les pagan para que hagan esto huevo y el gallina lo pone ese es el dicho ahí lo vamos entre dicho sabemos que la multinacional no quiere la mesa minera sabemos que la multinacional no quiere el pueblo de segovia y estas actuaciones estas denuncias ante corantioquia esas denuncias tienen que progresar así como vienen intervienen a nuestros pequeños mineros así tienen que intervenir esta multinacional y por eso hoy vamos a darnos la tarea de los que tengan motos y carros desfrazarnos a hacer un plantón el encuentro a la una de la tarde en arboleda donde iniciamos la marcha de antorchas para partir a de gachí hacer un plantón allí en corantioquia porque corantioquia tiene la política de proteger a la multinacional sabe todo lo del medio ambiente las bolquetas que pasa por acá con los lodos los botaderos allí en santa cruz donde están dañando otra quebrada donde están propisionando otra cianurada y otra tercera cianurada va a ser acá con esta quebrada también contaminada con los lodos es por eso con estas actuaciones y agradecerles a ustedes porque con estas actuaciones sabemos que los plantones sabemos que las marchas son un cansancio es un desgaste es una pérdida de pronto de dinero en nuestras minas pero es una situación que la debemos hacer y que la multitud de la gente y que para que vea el gobierno y la multinacional que hay un pueblo unido que va a vender los recursos naturales y su ancestralidad y tradición otra de las actuaciones que tuvimos ayer la mina la luciana hace tres años más o menos empezaron con esta tarea la multinacional y el gobierno hace tres años también tuvimos esta actuación de decirnos a nosotros criminales de decirnos a nosotros dañinos del medio ambiente de cuestionar de criminalizar al minero y se vinieron con fiscalía con procuraduría y en aquel entonces se vinieron con epm hoy también amanecimos que en el día de ayer después de 12 años de la mina la luciana estar pegada del transformador del señor gustavo mesa 12 años trabajando con esta luz epm llegó y le mochó la luz ayer allí con eso entonces sin luz allí se está inundando nuestra mina la luciana sin luz allí estamos dejando en desempleo más de 50 personas que están laborando allí entonces ya epm empezó otra vez a mocharle la luz es un beneficio es un servicio público que epm no tiene por qué mocharla y más cuando ya tengo 12 años de estar conectado funcionando con una luz eso represión lo que hicieron con el señor presidente ayer con su entable y su mina eso represión es persecución desde ahí donde entonces nosotros llamamos a dónde están las autoridades del medio ambiente a a dónde están las autoridades del gobierno que ellos si pueden destruir ecológicamente acá descapotar dañar las quebradas limpias que tenemos en segovia de las únicas que quedan sí a dónde están las autoridades de la fiscalía procuraduría dónde están las autoridades aquí en segovia en estos momentos hay más inteligencia de la fuerza pública que cualquier parte pero haciendo la inteligencia a los mineros dónde mueven el explosivo cómo trabajan allí en la en su mina pero no lo están haciendo inteligencia quiénes son los verdaderos de la mano que limpia que amenaza la mesa minera los de la mano que limpia que ayer por medio de pampleto nos prohíben venir a hacer este este plantón que no volvamos a hacer marchas esa inteligencia entonces es nada más para los pequeños mineros o en realidad para combatir a estos criminales que nos están amenazando si saben quiénes son los urabeños si saben quiénes son los gaitanistas si saben quiénes son la mano que limpia entonces por qué no los detienen y más bien esperan que nos amedranten y tratan de callarnos a nosotros pero este sentir por medio de pampletos por medio de las redes sociales no nos van a callar mientras más días nos amenacen más no hiere la sangre para seguir luchando por nuestra ancestralidad y traición entonces compañeros aquí estamos presentes segovia no quiere la multinacional segovia no tiene este relleno segovia no quiere que funcione esta multinacional acá no quiere más esta bolqueta de nuestras carreteras y dañando el medio ambiente dañando el pavimento que no solamente dañar y dañar pero nunca aportan un vuelto de cemento para el desarrollo de nuestro pueblo ese sentir de nosotros los mineros ancestrales y no nos van a no nos van a cansar no nos van a cansar día a día estamos dispuestos mientras Dios nos dé vida y salud vamos a estar dispuestos en defendernos nuestra ancestralidad y tradición compañeros yo les quiero agradecer a todas las mujeres a todos los amigos compañeros que están acá Dios les pague por venirnos a acompañar vamos a estar acá sabemos que hay unas minas que en este momento están en su turno que otros entran a todos pero aquí está el sentir 30, 40, 60 personas es hacernos sentir pero sabemos que en el momento de irnos a la pelea de que vengan a intervenirnos porque ya hay rumores ya hay rumores y se sigue el rumor que van a venir a intervenir que recogieron la fuerza pública en el MAH de Buritica para venir a intervenir a Segovia pero fuerza pública en el MAH aquí hay un pueblo que se va a dejar defender que ya le hemos dado duro y si hay que darle la duro a la tercera cuarta vez le vamos a seguir dando duro pero de aquí no nos vamos a dejar sacar de nuestra ancestralidad y tradición aquí los culpables de venir a generar y mandar fuerza pública atropellarnos es el Estado y la multinacional porque aquí más de 40 mil habitantes si aquí vemos 40, 50 hay 45 mil habitantes que están parados y que se van a defender en el momento que vengan a intervenirnos ustedes saben que el pueblo está unido ustedes saben que el pueblo no quiere la multinacional ustedes saben que aquí hay un pueblo trabajador honestamente que no es criminal y que está parado en la raya en no dejar trabajar la multinacional o trabajamos conjuntamente en nuestro pueblo o se tienen que ir ustedes o queda el pueblo vivo pero más bien yo creo que son ustedes los que tienen que buscar la vida de cómo entregarnos y dejarnos de joder la vida y venirnos a buscar cómo dejarlos trabajar más bien a ustedes porque aquí va a estar el pueblo parado y no nos vamos a dejar sacar bueno muy buenos días a todos ustedes los que madrugamos hoy para darnos cita aquí a este plantón reciban ustedes un cordial saludo de parte de la mesa minera Segovia Remedios y queremos decirles que la reunión que tenemos hoy el plantón que se está llevando a cabo el día de hoy no es para detener el cierre de una de nuestras minas es para detener prácticamente un atropello más una criminalización en cuanto a lo que es el recurso hídrico a la flora, fauna y al descapotamiento de la capa vegetal de nuestro territorio que es lo que pretende hacer la multinacional aquí en nuestro municipio prácticamente a la entrada de nuestro municipio de Segovia que no está teniendo en cuenta todos estos recursos que hay acá en este lugar sino que también no está teniendo en cuenta de que al lado hay una escuela donde estudian nuestros niños así que el llamado a todos ustedes es para que estemos en pie de lucha y lo hemos dicho siempre, estamos en pie de lucha aún el mero hecho de que la mesa minera se reúna con el mismo señor gobernador hasta con los mismos funcionarios del gobierno nacional no quiere decir de que es que la mesa minera ya les está creyendo o de que es que ya se entregaron o que entregaron a nuestros municipios eso no es así, estamos en pie de lucha la mesa minera está en defensa de los derechos de los mineros ancestrales y tradicionales de los municipios de Segovia y Remedios y déjenme decirle que esto está calentando los ánimos ya porque no solo está contaminando aquí o pretende contaminar aquí con este relleno hidráulico que pretende hacer esta multinacional sino que en estos momentos también están contaminando allí la quebrada de San Pedro a la altura de Santa Cruz para allá por donde estas bolquetas pasan prácticamente es donde están realizando ese relleno y están contaminando esa quebrada como tal es por ende que ya tenemos las respectivas evidencias las respectivas videos donde estamos demostrando de que esta multinacional está contaminando el 13 de marzo colocamos la respectiva denuncia allí ante Corantioquia en referencia a este relleno hidráulico y pues prácticamente está la fecha y Corantioquia no se ha pronunciado pero si viene Corantioquia prácticamente a sancionar o a atacar a nuestros pequeños mineros tenemos también en días pasados que para que nuestros entables pudieran hacer tener un lote como tal para realizar estos rellenos a la primer corporación que llaman nuestros mineros o los dueños de entables es a la institución Corantioquia y prácticamente en ese entonces se lo negaban que porque había un recurso hídrico allí y ahora nosotros preguntamos ¿qué pasa señores Corantioquia? que aquí hay un recurso hídrico y ustedes no han hecho nada hemos presentado las respectivas denuncias y aún siguen trabajando la multinacional Gran Colombia Gol en referencia a este relleno hídrico no están respetando prácticamente al municipio de Segovia porque pretenden llenar esto de lejos acá y lo decía ahora que se vayan calentando los ánimos ya porque la mesa minera ya prácticamente ha realizado todo el procedimiento del diálogo el procedimiento de la vía diplomática para llegar a acuerdos con esta multinacional lo último que se hizo fue que se le entregó una contrapropuesta a esta multinacional y se le dijo al gobierno nacional vamos, le apuntamos a la formalización de los mineros ancestrales y tradicionales de Segovia y Remedios pero necesitamos las herramientas necesitamos la voluntad política de la multinacional y voluntad política del gobierno nacional para que formalicen a toda nuestra gente que no pretendan que van ellos a salirse con la suya de venir aquí a expropiar a nuestros mineros hacerlos desplazar y que no pretendan que nos vamos a ir de aquí somos de aquí y aquí nos quedamos aquí vamos a seguir luchando por nuestros derechos humanos y vuelvo y le digo que se vaya calentando los ánimos de una vez porque ya le hemos dicho al pueblo estamos aún en alerta roja y eso quiere decir que la mesa minera también tiene sus personas que están pendientes de que no vayan a venir aquí a intervenir a nuestro municipio a acabar con nuestra gente a masacrar a nuestra gente porque estamos cansados de que las mismas Bacrín las mismas guerrillas vengan y ajusticien a nuestra gente nos maten a nosotros aquí y ahora vemos que el mismo gobierno prácticamente nos va a masacrar por auspiciar una multinacional es por eso que les decimos a nuestro pueblo aún la alerta roja está cogiendo un grave ya prácticamente para fundir porque ya nos llega la información que el señor gobernador ya firmó un documento donde ya están autorizando prácticamente estamos autorizando 7.600 millones de pesos para la intervención de Segurio y Remedios así que al pueblo le decimos la alerta roja prácticamente sigue en pie y vamos a estudiar este análisis que nos acaba de llegar porque si no en los próximos días estaremos convocando a los municipios de Segurio y Remedios y que se prenda esta carajada de una vez si queda la multinacional o quedan los mineros de Segurio y Remedios de Segurio y Remedios